Acá estamos y bueno, gracias por venir, acercarte ahí están. Te estamos acompañando en una jornada inolvidable que es, por un lado, todo el Congreso Aprecid 2023, pero también representando a la entidad como uno de los oradores en una mesa redonda que se llevó adelante. Sí, exactamente. Bueno, participamos, nosotros le damos mucha actividad, participamos siempre muy activamente en este tipo de eventos. La verdad que Aprecid es un lugar que nos apasiona, donde se encuentra todo el ecosistema, te encontrás con clientes, con gente, con colegas, con empresas con las cuales construís y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en una interesante mesa relacionada a lo que son certificaciones y todo lo relacionado a sostenibilidad, que en el banco venimos trabajando, donde pudimos contar qué es lo que venimos haciendo en esta línea y que es algo que, digamos, es bastante central en este Congreso. Y también intercambiar y escuchar lo que vienen haciendo otras empresas, empresas colegas o empresas de la industria, productores, y la realidad que les fue sumamente interesante y creemos que es algo que, hacia adelante, está muy marcado en lo que es la agenda que viene. Hernán, por un lado, es la fidelidad del Banco Galicia acompañando al campo argentino y también impulsando a la agro-bioindustria nacional. Sí, exactamente. Nosotros impulsamos, digamos, todo lo que sea el desarrollo relacionado a la producción de alimentos, llamarle. Hoy tenemos una visión de, es decir, cada vez es más amplio el concepto, ¿no? Es decir, normalmente uno hablaba del productor, hoy hablás del ecosistema, hablás de la cadena completa, que es algo que nosotros le prestamos mucha atención ya desde hace muchísimos años. De hecho, una de las cosas que nos hizo realmente ir creciendo fuerte es justamente ser quienes uníamos esa cadena, ser conectores de esta cadena y llevarle al productor la posibilidad de tener herramientas simples y ágiles para conectarse con el proveedor de insumos. Luego ya comenzamos también a conectarlo con quienes compran esos insumos, esos productos del lado final, lanzando distintos productos que vayan atando eso, como fue el lanzamiento de Forward, que ahora se hizo fuertemente nuevamente. Y bueno, ahora obviamente articulando también con estos actores y otros todo lo que es relacionado a cómo hacemos este tipo de actividad de una manera más amigable con la sociedad, de una manera más amigable también con el ambiente. Creo que es algo que por delante nos va a tomar, digamos, gran parte de nuestra agenda y que es muy importante que le prestemos mucha atención. Y algo importante desde el Banco de Galicia y desde tu sección y tu cargo como gerente de agronegocios es el acompañamiento al ecosistema en una campaña que fue más negativa que positiva, pero la que viene llega con fuerza. Sí, totalmente. Es decir, bueno, queremos todos olvidar lo que pasó en la pasada, creo que es un aprendizaje, pero bueno, el sector llegó productivamente realmente para olvidar, pero es un sector que estaba muy sólido, ¿no? Es decir, realmente los niveles de liquidez que tenía eran muy buenos y llegó muy bien. Capacidad de crédito, digamos, disponible para enfrentar una nueva campaña que promete ser buena, tiene que llover en los momentos que tenga que llover, digamos, eso es importante que suceda, pero ya el trigo donde se implantó, que no fue todo el volumen, todas las cantidades hectáreas que se quería, pero donde está implantado está en muy buen estado y promete una buena campaña hacia adelante. La realidad que sí, el productor nuevamente salió a tomar crédito, lo vemos, lo vemos en las carteras, ya cambió esa circunstancia, pero la disponibilidad está, el acceso a eso está y, bueno, somos visionarios, siempre miramos hacia adelante, ¿no? Es un sector que lo hace y nosotros siempre acompañamos en ese sentido. Y Banco Galicia está. El Banco Galicia está, va a estar, estará siempre. Y de vuelta, estamos también para acercarle novedades a nuestros clientes, para tratar de acompañarlos en un proceso de evolución y creo que eso es importante, ¿no? Es decir, esa cercanía que tenemos así de vuelta. Y, bueno, los invitamos a que se sumen a las iniciativas que tenemos. Hoy estamos ya empezando una iniciativa de lo que es medición de huella de carbono de nuestros clientes. Lo hacemos a través de Plataforma y Puma. Creo que eso está bueno tenerlo presente porque la idea nuestra es que cada vez más clientes se sumen a esto. Y es una iniciativa que buscamos que sea lo más abierta posible para que eso le queda al productor. Digamos, es un activo que le queda al productor. Nosotros ponemos nuestra parte, queremos incentivar que esto empiece a suceder y que el sector empiece a hacer las cosas de una manera mejor, midiendo, utilizando la información, los datos que creemos que es lo que va a hacer realmente cambiar cómo se produce hoy en día.